Así es, muchísimas gracias al ritmo de canciones cristianas, justamente en este Viernes Santo, donde conmemoramos el sacrificio, la muerte del Hijo de Dios. Aquí estamos, como lo ha encomendado él mismo y Telenor para presentarle todo lo que está aconteciendo en San Francisco de Macorís. La información y la prevención no se detiene. Y bueno, vamos a conversar en estos momentos con el alcalde municipal, Siquio N.G. de La Rosa, a propósito de este operativo que se está ejecutando la mañana de hoy en la avenida Manolo Tabárez Justo, aquí en San Francisco de Macorís, acompañado de un equipo del ayuntamiento municipal. Vemos por ahí a Omar Gavier del Departamento de Cultura. Está nuestra amiga Allison de Ornato, entre otros. Alcalde, háblame sobre esta actividad que en el día de hoy están ejecutando. Hemos unificado todas las instituciones para cumplir una voluntad del señor presidente de la República brindarle prevención y seguridad a la ciudadanía. Y a esto se han unido la defensa civil, el ejército, la policía, el hospital, obra pública, medio ambiente, gobernación, diputados, senadores, regidores. Y el ayuntamiento ha estado a la cabeza también con su programa propio y unificado al programa general. Porque en Semana Santa debe ser una semana para meditar, pero aquellos que van a vacacionar, a juntarse con su familia, hay que darle apoyo, brindarle orientación, prevención y en eso estamos. ¿Qué se está haciendo aquí entonces con el alcalde? Bueno, ayer estuvimos entregando kits de medicamentos inmediatos y hoy seguimos con esta operación. Pero lo más importante es la orientación que hemos querido dar por radio y televisión para que la gente esté orientada y consciente cómo se debe de comportar en esta Semana Mayor, la Semana Santa. Hoy es el día más sagrado justamente de la Semana Mayor. Correctamente. Hoy se conmemora el sacrificio y la muerte del Hijo de Dios. ¿Qué decirle a los ciudadanos? No, tomar conciencia sobre lo que representa esta fecha y tener ese mismo comportamiento. Bueno, muchísimas gracias al alcalde municipal de esta localidad, de San Francisco de Macorís. Ahí están los kits, los kits que en el día de hoy están siendo entregados, ¿verdad? Tal y como decía el alcalde, son los denominados minibotiquines. Contienen algunos medicamentos, curitas, gasas y bueno, orientaciones también del lugar. De eso se trata, de prevenir y de orientar. Al igual que lo hacemos nosotros por aquí, por Telenor, con nuestro compromiso social. Cobertura total. Desde San Francisco de Macorís, Información y Prevención. Semana Santa de Telenor 2024. Vladimir Paula, retorno con ustedes. Gracias, Vladimir, por esta información de esta entrega de kits que desarrollan las autoridades en la salida de la ciudad de San Francisco de Macorís. Específicamente en las proximidades del complejo deportivo Juan Pablo Duarte, donde está el estadio Julián Javier. Ojalá que la gente aproveche esos kits. Sí, y han calendarizado bien, porque siempre han estado presentes. Hay una que otras autoridades puntuales en la salida de San Francisco de Macorís. No, y lo han hecho por día. Por ejemplo, ayer había un grupo de instituciones, hoy otro grupo. Supongo que mañana también estarán otra parte de las autoridades. También los partidos políticos aprovechan, aunque lo he visto muy mermado, muy tímido. Sí, pero eso por respeto a la Semana Santa, a la Semana Mayor. No es que no le falte recursos. Pero lo he visto tímido en ese sentido. Ayer hubo uno que estaba dando a bichuela aquí, ahí en la salida de San Francisco de Macorís. En la salida de San Francisco de Macorís.